Hola, soy Guillermo Prado Vázquez, especialista en desarrollo de negocio y estoy aquí para presentaros Matchtrial, la aplicación líder en España para encontrar ensayos clínicos en oncología. Matchtrial es una aplicación móvil gratuita que podéis encontrar tanto en iOS como en Android y que permite geolocalizar ensayos clínicos afines al diagnóstico de un paciente. Por tanto, ¿quiénes pueden utilizar Matchtrial? Bueno, pues pacientes oncológicos y sus familiares que busquen un tratamiento alternativo y también médicos y su equipo investigador que quieran incluir a pacientes en un ensayo clínico, ya sea de su hospital o de cualquier otro centro que tenga reclutamiento activo. Para ello, tienen que descargar la aplicación y, una vez aprueben la política de privacidad de datos, registrarse debidamente según el tipo de usuario que sean, ya sea como paciente o familiar o como médico o equipo investigador. Actualmente, un 77% de nuestros usuarios son pacientes o familiares y un 23% son médicos o equipos investigadores. Una vez registrados, pueden acceder al cuestionario de salud donde deberán rellenar una serie de preguntas sobre su enfermedad. El cuestionario está adaptado al usuario y, si se ha registrado como médico, encontrará las preguntas redactadas con un lenguaje más científico, mientras que, si se ha registrado como paciente, encontrará las preguntas en un lenguaje mucho más llano. De esta forma, le será muy sencillo completar el cuestionario. Una vez terminado el algoritmo inteligente de nuestra aplicación, tarda unos 90 segundos en matchear todas las respuestas de este cuestionario de salud con los criterios de inclusión y de exclusión de todos los ensayos clínicos abiertos en España. Como resultado, al usuario se le ofrece una lista de todos los ensayos clínicos para los cuales es un potencial candidato. A partir de aquí, el usuario puede elegir el estudio que más le llame la atención y, para realizar esta elección, deberá clicar en cualquiera de los ensayos de la lista. Una vez clique, puede ver toda la información de este, así como cuántos requisitos de admisión cumple. Una vez ha decidido que, bueno, que puede, una vez se ha decidido por un ensayo clínico, puede ver una pestaña con todos los centros participantes en el ensayo, ordenados por geolocalización. De ellos, más, de todos ellos, Match Trail muestra su dirección, su email y su teléfono de contacto. Porque de esta forma, el usuario, ya sea médico o paciente, puede ponerse directamente en contacto con el centro. Sin embargo, desde Match Trail también le ofrecemos la oportunidad de seguir con el procedimiento a través de la aplicación. Y para ello, tiene que clicar en el botón de quiero participar. A partir de aquí, nuestro equipo de operaciones, que está compuesto por enfermeras especializadas en oncología, reciben la solicitud y se ponen en contacto con el usuario. Lo primero que hacen es comprobar que ha rellenado el cuestionario de salud de manera correcta y que es un potencial candidato para el ensayo que ha seleccionado. Una vez han comprobado esto, se ponen en contacto directamente con el centro y cierran una serie de días y de horas para cerrar una visita. Estos días y horas se le ofrecen al usuario a través de la aplicación. Por último, el usuario elige el día que mejor le venga para realizar una visita de screening, donde un oncólogo en el centro que haya solicitado va a evaluar su condición. Y, si es elegible, le va a introducir en un ensayo clínico. En 15 meses que lleva Match Trail en el mercado, ya se han descargado la aplicación más de 26.000 usuarios. Y actualmente tenemos unos 7.000 usuarios registrados que han rellenado ya más de 4.500 cuestionarios de salud. También hemos recibido 700 solicitudes para participar en algún ensayo clínico y ya estamos gestionando más de 150 visitas de pacientes a centros hospitalarios. Estos números, junto con la repercusión en medios y la reciente validación gracias a ganar el programa Acelera 4 Casas, nos colocan como la aplicación líder en el sector. Y estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Todo ello es gracias a nuestro equipo y a su sueño. Un equipo que está formado por más de una veintena de profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de modelos digitales complejos e impulsado por sus tres socios fundadores, Antonio, María y Javier, que son tres referentes mundiales en la investigación médica oncológica. Y el sueño, crear Science for Tech Solutions, una empresa que se propone optimizar y hacer más eficiente la investigación clínica médica a través de soluciones basadas en la tecnología y la inteligencia artificial. Y esto es lo que ofrecemos a nuestros clientes, que son los sponsors de ensayos clínicos, ya sean compañías farmacéuticas, biotechs, centros hospitalarios u otros, a quienes ayudamos a acelerar el tráfico de pacientes hacia sus ensayos clínicos. Los próximos pasos de Match Trial están centrados en dos grandes ramas. Su ampliación en el ámbito de dos importantes patologías, tanto las enfermedades cardiovasculares como las de neurodegenerativas, y el lanzamiento internacional a Francia, líder europeo en el número de ensayos clínicos. Pues nada, muchas gracias al Barcelona Health Hub por darnos la oportunidad de exponer los pormenores de Match Trial y os invito a todos a visitar nuestro stand virtual donde tenemos toda la información acerca de nuestra solución. Gracias.